Como siempre, para mí es un gozo, una bendición, un privilegio presentar a nuestros invitados. Y en esta mañana, un doble gozo, una doble bendición, porque estoy presentando a el hombre de Dios que viene de Kenia para compartir con nosotros en estos seminarios proféticos. Bienvenido, hombre de Dios. Muchas gracias, obispo Eleodoro. Quiero comenzar esta entrevista con un tema, un tópico muy importante porque fue su último seminario profético hoy día. Por lo tanto, me gustaría que usted explicara a nuestro público televidente acerca de la profecía que usted entregó respecto de la crisis global, crisis económica global. ¿Qué significa para la iglesia en relación con el rapture? Bueno, muchísimas gracias, obispo Eleodoro. Es una vez más una bendición de oportunidad para mí reunirme contigo en tu programa. En este programa, Puertas Abiertas. Y para traer este mensaje muy importante no solo a Chile, sino a todo el mundo entero que habla español. Como ciertamente lo ha hablado correctamente, el Señor me ha usado para profetizar la crisis global económica. Y yo recuerdo esa visión de agosto 19, 2008. Y yo recuerdo esa visión de agosto 19, 2008. Cuando vi en esa visión la tercera criatura viviente que vino desde el trono del Señor. El Señor me levantó en esa visión y yo me vi parado justamente frente del trono de Dios. Y entonces yo vi la liberación del tercer jinete apocalíptico que fue liberado por el tercer ser viviente. Entonces después de esto yo vi, por supuesto, el jinete de caballo negro corriendo por todo el mundo. Y eso fue cuando yo me desperté, yo comencé a profetizar la crisis global económica y la hambruna. Bueno, pero lo que es lo más importante es que cuando di esa profecía fue el agosto 23, sábado, y el agosto 24, domingo. 2008. 2008. Entonces usted ve que esa profecía poderosa fue cumplida globalmente y de manera poderosa hasta el día de hoy. Se volvió una de las profecías más grandes que yo he dado que se ha cumplido. Y ha sacudido el mundo entero, toda la tierra. Lo más importante es el mensaje que eso conlleva al pueblo. A la iglesia. A la iglesia. Ahora, mira a estos preciosos pueblos. La Biblia habla muy, muy claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y en esa revelación, Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 a 6, Nosotros vemos la liberación del tercer jinete apocalíptico, que es el caballo negro. Y cuando este caballo negro fue liberado, Esa es la primera vez que ahora escucha la voz del Dios Padre, que habla desde el trono. Hacia el caballo negro. Entonces, la instrucción que le da al jinete de caballo negro es una libra de trigo para el salario de un día. Y tres libras de cebada para un salario de un día. Y dice, si consigues el aceite y el vino, no lo dañes. Quiero caminarles muy cuidadosamente sobre lo que está diciendo este mensaje, ahora que la profecía ha sido cumplida. Ahora, el Señor está liberando esta profecía de que cuando se libera ese caballo negro, va a haber dos tipos de iglesias aquí en la tierra. Y él habla de la iglesia que está apenas sobreviviendo, que está operando sobre un poquito de un cuarto de libra de trigo. Que significa la iglesia que está en la escasez. Y está hablando de otra iglesia que está operando sobre el aceite y el vino, que significa la iglesia que vive en abundancia. Y entonces, estas dos iglesias, la profecía que el Dios Padre dio. Estas dos iglesias son críticas para definir la perfecta novia de Cristo. Entonces, el Señor está diciendo literalmente que habrá una iglesia que carece de la palabra. La iglesia que carece de la palabra. Y está hablando de otra iglesia que esencialmente tendrá mucha revelación. Y tú sabes muy bien que el Espíritu Santo viene a la iglesia para dar revelación sobre la palabra. Entonces, el Señor esencialmente está hablando de que habrá una iglesia desolada y una iglesia avivada. Entonces, está usando ese tercer jinete apocalíptico para decirle a la iglesia que asegúrese, tenga cuidado de que deben de tener esa revelación. Está refiriéndose a la iglesia que está en avivamiento del Espíritu Santo. Porque como con la liberación de ese tercer jinete apocalíptico, está anunciando que va a abrir los cielos para que venga la unción del último tiempo. Y esa unción será tan poderosa que dice que va a combinar el aceite nuevo y el vino nuevo. Entonces, usted ve muy claramente que el Señor está instruyendo a la iglesia. El Señor está instruyendo a la iglesia muy claramente que necesita ser cuidadosa. Este es el tiempo que cuando ella está preparada va a recibir la unción tardía. Pero, ¿cómo recibe la unción tardía? Él dice que no puede mezclar su nueva unción con la vieja unción. Él dice que cuando trae el vino nuevo, necesitaría de odre nuevo. Entonces, cuando consigue odre nuevo, Él lo va a llenar con vino nuevo. Y eso es lo que el Señor está esencialmente hablando aquí. Estaba diciendo que esta venida del tercer jinete apocalíptico está señalando el avivamiento del último tiempo en la iglesia. De arrepentimiento, para preparar el odre nuevo, para que lo pueda llenar con la gloria austrera. Ahora usted ve la nube, la visitación de la gloria que visitó en Kenia. Usted puede imaginar, usted no puede ni siquiera comprender el nivel de la unción que eso es. Porque esa nube solamente visitó hace mucho atrás en el tiempo de Moisés. Y ahora la nube ha aparecido, esta es la presencia del Señor Él mismo. Es como si el Señor estuviera diciendo que la gloria austrera de esta casa será mucho mayor que la primera. Y está diciendo que esencialmente está combinando la primera gloria con esta nueva. Y eso es muy poderoso. Pero lo clave dentro de esta profecía y el mensaje que el Señor está dispensando al mundo, el Señor está diciendo Si usted se acuerda de cuando el Señor Él mismo está hablando El Señor Jesús Él mismo está hablando del rapto de la iglesia Él habló de los dos grupos de vírgenes Él habló de las vírgenes insensatas y él habla de las vírgenes prudentes Y él dijo que las vírgenes insensatas irían a comprar aceite y regresar con aceite comprado Y también está hablando de las vírgenes prudentes Es que cuando recibieron al Señor ellos llevaron su aceite en una vasija con aceite genuino Ellos fueron a esperar a nuestro Señor Con aceite genuino Entonces el Señor está diciendo que cuando ve el tipo de lengua que serán hablados en la iglesia habrá dos tipos Una lengua falsa y una verdadera Y entonces dice que la profecía que serán dadas La profecía falsa del aceite comprado y la profecía verdadera del aceite verdadero El Señor estaba esencialmente hablando de que habrá dos mensajes en la iglesia El mensaje de la falsa prosperidad que está conectando a la iglesia a ubicarse aquí en la tierra Con cosas del mundo Con cosas de prosperidad Con cosas perecibles Con cosas que no son duraderos Con cosas mortales Cosas que son temporales Y aún así dice Y aún así dice Habrá otro mensaje Que estará conectando el alma De la iglesia con Dios en el cielo Entonces él esencialmente estaba advirtiendo Sobre esta hora Que mira el jinete del caballo negro Está cargando una balanza La balanza representa la compra y venta Pero en la dimensión espiritual Significa que él viene a juzgar Entonces él venía a destruir la prosperidad de los hombres Que habían entrado en la iglesia Entonces cuando él destruyera la economía del mundo Entonces cualquier cosa que la iglesia insensata haya acumulado Será perdida Entonces aquello que invertirá y banqueará y guardará las cosas del mundo Él viene a destruir eso Y aún así cuando él hace esto Entonces ahora Él va a enfocar la iglesia Cuando él hace esto Va a enfocar la iglesia En la dimensión inmortal Entonces obispo Eleodoro Entonces obispo Eleodoro El caballo negro vino a destruir la torre de Babel Que estaba construida dentro de la iglesia Él vino a destruir el besero de oro Que ha sido construido y colocado en el altar Que la gente está amando y besándolo Él vino a destruir los tesoros de los hombres Él vino a establecer el tesoro eterno de la vida eterna de Dios Y es verdad porque muchas personas han perdido mucho dinero en la bolsa de valores Es verdad porque muchos han perdido empleos Muchos han perdido casas No pueden pagar hipotecas Porque mucho antes la gente en la iglesia estaba prestando atención a sus cosas Mi carro, mi propiedad Mi casa Mi cosas Y de ahí es donde estaban enfocando su atención Por eso que el Evangelio de la Prosperidad estaba predicando eso Y enfocándolo sobre estas cosas Porque él vino a destruir y demoler estas cosas y hacerlas inútil Para que ahora la iglesia pueda enfocarse sobre el Mesías Y esencialmente es un anuncio Como él vino, él dijo Si encuentras el agua y el vino, no lo destruir Él estaba diciendo Cuando vas allá, voy a liberar la anuncia de la latera Vas a encontrar el agua allí Él esencialmente estaba anunciando Que donde consigue el aceite y el vino No lo destruye Él dice que va a traer aceite allá Ok, entonces no lo traducionó correcto Él estaba diciendo Que cuando vas allá Me lo destruye Y voy a liberar la latera Anointing So you will find it there And using your scale, balance You will now use that later anointing To be able to separate The bride of Christ From the false church Él estaba esencialmente diciendo Que mientras vas allá Usted va a liberar la unción tardía Yo te libero Yo te voy a liberar la unción tardía Porque estás cargando la balanza Esa unción te va a ayudar Para juzgar cuál es la novia verdadera y cuál es la iglesia falsa Entonces la unción que viene en esa hora La vasija de aceite Jesús profetizó eso y dijo que vendrá en vasija de aceite La unción que viene en esta hora Es una unción de poder La unción que viene en esta hora Es la unción que es usada para separar la iglesia falsa de la iglesia verdadera Que el Señor le bendiga El Mesías viene Amén Hombre de Dios Muchas gracias por ese mensaje Aun cuando en la reunión fue mucho más extenso Yo creo que la síntesis hecha por usted Ahora ha llegado a los corazones de las personas Para separarse del mundo Para buscar la santidad Y así esperar al Señor Amén Ha sido un tremendo testimonio Una tremenda revelación Y espero con la ayuda de Dios Espíritu Santo Que Él siga revelándole más asuntos